Charito Estudios presenta Flor del Ircay Hortensia Palomino Zorrilla Mamá Hortensia Flor del Ircay Cuando estás con ella, dile Cuando estás con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Este mensaje de amor a través de la voz De la mamita Hortensia Cuando estás con ella, dile Cuando estás con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú te sinceras con ella Dile que ya no le quieras Dile, dile que a mí a quien quieras Dile, dile que a mí a quien quieres Dile Música Culpable nunca de sentirte El corazón es el que manda Es el destino el que nos hizo Dile, nadie puede separarnos Hacer para no ser imposible ¡Otrenia! Culpable nunca de sentirte Culpable nunca de sentirte El corazón es el que manda Es el destino el que lo quiso Nada de nadie puede separarnos Hacer para no ser imposible Y con cariño para sus hijos Charito Olano, Mérida, Antonieta, Oscar, Patricia, Alfredo y Zora Olano Y en el cielo sus hijas Sonia y Aurelia Olano Música Música Música